¿Qué es la cuesta de enero? Bueno, todo lo que tiene que ver con los aguinaldos, pero no se prepara para el mes después, ¿no? El mes de enero que es este y por eso se le denomina la cuesta de enero por lo difícil que es superar entonces la falta de liquidez porque se gastó todo con los ahorros de diciembre. ¿Puedes explicarnos un poco este fenómeno? Bueno, el fenómeno no es de enero, es de diciembre, como bien lo acabas de decir, porque en diciembre todo el mundo es muy alegre, obviamente la gente gasta de más y también recibe algunas entradas extraordinarias, llámese aguinaldos, anualidades, utilidades, como se le llame en las diferentes naciones. Pero lo que está claro es que muy poca gente tiene la educación financiera de guardar un poquito para el mes de enero, porque pareciera que todo se acaba en diciembre y sigue girando el sol. Entonces en enero empiezan a pasar las cuentas de esas deudas que se acarrean desde el mes de diciembre. Por ejemplo, en Costa Rica comienza el año con los preparativos para enviar a los niños a la escuela. Claro, entonces lo que hay que empezar a hacer, Gustavo y amigos televidentes, es que estos ingresos que van a llegar recurrentes en la quincena, lo que hay que ir es teniendo esa educación financiera de destinar dineros para pagar las deudas, tarjetas de crédito casi siempre, por supuesto aquellas deudas que están fuera de las tarjetas de crédito, no pecar en gastar de más en enero porque vienen algunos gastos extraordinarios, más que todo en temas familiares, educativos de los niños que van a entrar a clase, donde las listas de colegios sufren siempre un pequeño ajuste a la alza y entonces hay que afrontarlos. También hay ajustes en otros servicios, por ejemplo servicios públicos que también, como dices tú, deberían de ser ajustados y comienza el año con ese problema. Claro, los problemas los vemos en las diferentes índoles, en el tema de servicios públicos usualmente muchos de los entes gubernamentales atienden el alza de precios o el ajuste de precios de sus servicios para empezar enero, siempre calculando con base a la inflación del año anterior, por el lado del consumo, digamos comercial, se pueden encontrar ajustes hacia la baja, ofertas, entonces digamos que enero es un mes en el cual todos los consumidores o todos los ciudadanos lo que tienen que hacer es empezar a recorrer a pie donde pueden ver esas oportunidades. Si te iba a hablar de eso, ¿cuáles serían entonces los tips para superar la cuesta de enero? Bueno, la cuesta de enero es complicada, pero sí siempre todo se resume en una educación financiera empezando por los ingresos que van a venir en las próximas dos quincenas, tres quincenas, incluyendo la primera de febrero, para afrontar esas deudas, es el primero. Segundo, saber y tener muy claro qué fue lo que se gastó en diciembre, a ver qué fue tanta alegría que al final se va a traducir en ese gasto. Y si adquirió deudas, créditos en el mes pasado, ¿cómo va a cumplirlos ahora en el mes? Exactamente, tiene que agarrar en papel y lápiz a saber cuánto le está entrando para poder afrontar todo eso. No quisiera llegar, obviamente también es una opción, a poder refinanciar las deudas, ir a los bancos y tener que decirle al banco que por favor le adecude las cuotas, por un tema de flujo de efectivo o falta de ingresos. Eso es lo último que no me gustaría, digamos, me gustaría no tocar, ¿no? Pero siempre está en la palestra, en todas las opciones, pero también está el tema de que hay que saber cómo pagar esas deudas para no acarrear a febrero, marzo, abril, porque el año sigue, ¿no? Claro. Más adelante te voy a hacer una pregunta de cómo también prepararse para este año, pero antes quería preguntarle también, comenzando el año en el plano económico también, difícil hay una cuesta de enero para los países de la región que tienen que enfrentarse a este nuevo año, muchos con déficit, muchos con problemas financieros. Bueno, en realidad el panorama internacional está cambiando, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, toda la región de Centroamérica, depende prácticamente del 50% de lo que está pasando en los Estados Unidos, Estados Unidos tiene ahorita una reforma fiscal que va a mover el ajedrez del mundo y obviamente Centroamérica, que depende tanto del país del norte, se va a tener que ver influenciado, y más que todo para afrontar los presupuestos que tienen, ya va a agarrar una hacia presupuestados comprometidos todos estos gobiernos, que en algunos casos, en algunas naciones de Centroamérica, empiezan a cambiar de actores políticos, porque hay algunos países que vamos a estar viendo elecciones presidenciales a lo largo del 2018. Bueno, fíjese que importante entonces que también, como decías, las recomendaciones para el ciudadano común, los gobiernos también se preparen para enfrentar este año. Claro, los gobiernos también tienen que gastar y también tienen que generar ingresos, como bien lo comentaste hace unos minutos, hay muchos que mantienen un déficit fiscal bastante grave, y entonces lo que tienen que ir es ajustando ese tema de la relación entre ingreso y gasto, muchos tienen que tomar la voluntad política de empezar a recortar gastos, que a veces es complicado, porque los gastos implican remuneraciones, implican transferencias de capital o transferencias corrientes, que es para el tema de las inversiones, porque al final tienes que también terminar pagando deudas, hay que recortar y, por supuesto, generar más ingresos, ya sea en una eficiencia, en la recolección de los tributos, y lamentablemente se vislumbra algunos ajustes hacia la alza en algunos países en el tema de impuestos, ya sea de venta o valor agregado, que por ahí se viene escuchando. Daniel, entonces, como quedábamos ya para estos minutos finales que nos quedan de la sección, ¿cuál entonces serían las estrategias que debe el ciudadano común, ya no hablando de los países, sino el ciudadano común, hacer para enfrentar todo el año sin problemas financieros? El problema financiero se basa en educación financiera, saber cuánto me ingresan y cuánto puedo gastar. Hay que saber muy claro de que la cobija alcanza hasta un momento, y hay que saber cuál es el tamaño de la cobija. Entonces, a veces creemos que la cobija va para muchos, y no, hay que estar muy claro. Siempre hay que tener, digamos, la responsabilidad de decirle a nuestro cónyuge, a nuestros familiares, a nuestros hijos, mira, a veces no se puede gastar de más. No es malo decirle a nuestros seres queridos, mira, no puedo gastar más, porque es mejor ser honesto y vivir con poco que tratar de estar alucinando con muchas cosas y debiendo todo, y al final vas a tener llamadas telefónicas, vas a tener una vida muy perturbada, y la verdad que vinimos a este mundo para vivir tranquilos, ¿no? Así es. Muchas gracias, Daniel. Una recomendación también importante, ahorrar, ¿no? Estos meses para que luego en diciembre o en enero no nos vaya tan mal. Muchísimas gracias por complementarme con el tema del ahorro, que me faltó decir. Claro que también hay que agarrar un poquito para la buchaca, ¿ok? Muchas gracias por la invitación. Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales, compartiendo con nosotros en nuestra sección de todos los lunes de Economía, acá en C24 Noticias. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más. ¡Suscríbete al canal!